Y de izquierda a derecha les presento con este fuerte aplauso a Santiago Caetano, a Melaní Catania, Melina Gorsi, que ellas sí ya han venido. Santiago, no sé si te he visto últimamente por aquí. No, es mi primera vez. Ah, muy bien. Es la primera vez de Santiago, podemos decirlo, hoy en día a día. Pero bueno, las chicas ya son caras conocidas, así que, bueno, felicitaciones. Un caballo se lamenta. Está bueno porque ya la pudo ver Miguel Nogueira. La verdad. Y se quedó absolutamente y gratamente paralizado frente al espectáculo. Dice que tiene muchísima calidad. Son textos de Brex, pero también está Marcelino Dufo, que hace como la puesta a punto. Sí, el director. Meli, contame un poco más. El director general es Marcelino Dufo, que hizo la puesta en escena. Después está el director musical, que es Nando Chidnisky, que lo tenemos ahí atrás de acá. Ah, muy bien, qué vino, qué genial. Está el baterista Gabriel Chiesa, 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 Santiago Caetano, que es el piano. Teclado, sí. Ahí va. Melani Catani, Paula Lieberman, que es la otra cantante. Ah, también está Paula. Está Paula. Es tu compañera también en el elenco de... De Perdices, sí. Y Mela también. Ah, pero nueva ahora. ¿Es una incorporación o ya estaba? No, no, ya estaba. Mela actuaba, lo que pasa es que con Paula habíamos escrito. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya estaba. Está, está, está. Sí, ya estaba. Bueno, es como que queda en familia. Sí, todo en familia. Sí, ya encantó. Bueno, chicas, vos también cantás, Meli, o...? Sí, sí, cantamos las dos. Vos cantan las dos. Sí, cantamos. ¿Y siempre también desarrollaste el tema del canto? Porque pensé que era más la actuación. No, en realidad hicimos comedia musical y... Ah, como que ya el estudio estaba... Sí, y después dejé un poco el canto y ahora... Lo retomaste con esta obra. Sí, se dio esa oportunidad que está buenísima. Y está bueno porque es un espectáculo en vivo. O sea, la música es en vivo. Claro, la orquesta está en vivo. Sí. Como era antes. Qué placer que es volver a eso. Es un placer cantar en vivo. Sí. Con canciones y textos de Bertolt Brecht, que es un dramaturgo alemán muy importante y muy influyente en el teatro. Y sí, marcó absolutamente. Sí. Y habla de muchas cosas la obra que nos compete a todos, incluso hasta en el siglo XXI. Claro, no importa cuán lejos está, pero se puede... Exactamente. Exactamente. Y sí. No, queríamos mencionar que en realidad va a aparecer un teléfono en pantalla que podemos... Sí. Vamos a dar dos por uno para los televidentes. Ah, muy bien. Ahí por ahí tenemos. Es un 099-965-188. Los que quieran un dos por uno, que está bueno en la promoción. Si van dos, paga uno. Entonces, siempre está bueno eso. No, ni que hablar. Pueden mandar teatro a ese número y se van a estar sorteando dos por uno. Espectacular. Es en el notariado. Los viernes. Es del 9 del 6 al 28 del 7. O sea, que quedan unos días todavía. Y los viernes. Sí, quedan tres funciones más todos los viernes a las 21 horas. Espectacular. Gran apuesta del notariado como siempre, que su cartelera es frondosa y siempre con espectáculos súper variados. ¿Están con algo más? ¿Seguís con el violinista del tejado? Sí, seguimos. Sí, seguimos. Esas 15 funciones de primero ya las repasaron. Sí, se extendieron. Empezamos el martes, ayer, hoy. Y ahora vienen seis funciones más en septiembre. ¿Todas en el galpón? Todas en el galpón. Espectacular. Santiago, vos tenés también un espectáculo más. No, este es mi único espectáculo. Es el más importante de mi vida por ahora. Muy bien, muy bien. Y quería mencionar de esta obra a los compositores. Hans Eisler y Kurt Weill son grandes compositores de la música de Salón Alemana. Así que complementan la obra con el nivel que tienen también los textos. Por supuesto. Espectacular. Linda puesta. Siempre, como decían las chicas, que haya una orquesta, que esté la música en vivo. Es como que sube el nivel de la obra a morir. Sí. ¿Y seguís con Fueron Felices? Sí, seguimos. Mañana es la última. Mañana es la última función. Ah, muy bien. Mañana, ¿a qué hora era? ¿A las 15 y 6? A las 15 horas en La Alianza. Pasábamos todas las obras. Pero, por Dios, no es que no le falta nada. Y de noche, de 2 a 3 de la mañana, vamos con 9, eso no. Pero, así que están súper a full ustedes. Sí, por suerte, sí. Muy bien. Bueno, ahora no te contagies, Santiago. Viste que es juntarse a estas mujeres y de repente te aparecen tres más al hilo en cartel. Ya me está pasando. No, te aseguro me salís de acá con contrato. Bueno, muy bien, vamos a disfrutar de un fragmento de lo que es la obra Un caballo se lamenta imperdible en el notariado. Gracias. Gracias. Recuerdo que cuando yo aún era pura Pues pura yo fui alguna vez Esperaba el amor Y solía decir No debo entregarme Porque sí Aunque sea rico Aunque sea guapo Aunque sea todo un gran señor Y aunque sepa tratar a una dama Yo diré siempre Yo diré siempre no La cuestión es saber resistir No ceder así no más Ay, la luna sobre el callejón Sueña siempre el viejo sueño del amor Cuidado con su traición A los hombres Nunca se les puede creer La cabeza no hay que perder Ay, la noche es larga Pero siempre Hay que saber decirles No Un día llegó Y el día era azul Me miró Y no supe qué hacer Su sombrero colgó Su sombrero colgó De un clavo en mi pieza Y entonces me tuvo a sus pies No era rico No era guapo Y Dios sabe que no era un gran señor Ni sabía tratar a una dama Pero yo Pero yo No dije no Esa vez no supe resistir No me pude controlar Ay, la luna sobre el callejón Sueña siempre el viejo sueño del amor No temí yo su traición En un hombre así Se acaba por creer La cabeza un día hay que perder Muchas cosas vio esa vez la luna Y entonces ya no dije no Le pregunto a mi ser Dónde quiso ir hoy Porque no la entendí Porque se me escapó Y me resulta cruel Cante sin mi razón De repente se fue Y ya no lo vi más